¿Qué onda mis amigos del YouTube? El día de hoy continuamos con las ranked en League of Legends Estoy en el servidor de NA ¿Sali de bronce? No creí salir de bronce la verdad Yo dije, en este server no creo Yo creo que estaré bronce forever Pero aquí venimos No sé quién banear No sé si ya nerfaron a Evelynn Pero me han tocado en contra de unas Evelynn Que están muy fuertes Pero bueno, continuamos con las ranked Estamos en plata 4 Tengo creo 50 puntos, algo así Y estoy yendo jungla porque en línea pierdo Empecé a ir jungla y ahorita tengo racha de partidas ganadas No me gusta ir primero porque me pueden conteriar muy fácil Ahorita me sacan un tromble y adiós a Michogat Pero voy jungla y he estado ganando No sé por qué, soy mal jungla Como jungla soy malísimo Pero bueno, si eso me hizo ganar pues vamos a darle Eh, también les quería decir que voy a estar compartiendo contenido variado Eh, aquí me suelo llevar Esto así, a ver Oye, es un amumu Creo que así, a ver Ok, es un malsa Abajo un sreal A ver si es bueno Un urgoth Zona Siento que mi bot lane la La van a explotar Ok, un timo Pues está equilibrado, está equilibrado A ver cómo me va de ser mi suerte Nada más que como que ya no No, no da bien mi click Izquierdo Como que por ratos no responde Es que se me cae luego el mouse Pero a ver cómo nos va de ser mi suerte Este, les digo Les estaré compartiendo contenido variado Quería abrir un canal secundario Y ahí subir contenido Que no va a ser de videojuegos Eh Nunca es bueno salir todos hacia acá Alguien tiene que salir aquí Dejar un guardo Quedarse ahí parado Eh, pero sí Hay contenido que Pues No lo sé Lo voy a traer aquí A ver qué tal está Quería luego Es que luego me pongo a ver Facebook, Instagram Y veo imágenes chistosas Y me gustaría Subir como reaccionando A estas imágenes No sería gameplays O no sería un juego Pero me gustaría compartírselos Ok Ahí vienen los minions Al 1.30 salen los minions Estamos en el 1.11 Dice Timogon había hard lane You smug With Your penis Golpealo con tu nepe Prácticamente le está diciendo Lo bueno de Timogon es que Si se come unos cuantos ganqueos Este El equipo enemigo se queda Prácticamente con un jugador menos Sobre todo un tanque Alguien que podría tanquearles Ahorita que he estado jugando Hungla Estoy jugando con Chogat Con Amumu Este ¿Con quién más? Ok Ok Amumu puede que se esté robando mi blue Así que voy a ir directo hacia allá No puedo gankear a Talon O tal vez sí No sé si tengan guardiado aquí Ok 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 Vamos men Ven para acá Urgot No, ya valí Ya valí Pensé que sí bajaba el Urgot Pero no bajó Mal Sahar No vi cuánta vida tenía No debí haberme la jugado Ok Mala mía Mala mía Lo bueno de Chogat Es que Ya después en ley Te pones bien Mamey Tienen un guardo aquí No, es que jamás con Electrocute Con Electrocute Mal Sahar no es bueno Jamás lleven Mal Sahar con Electrocute No lo necesitas No lo necesitas Pero entra el hijo Rayos Me pide ayuda pero no entra Pues así no Aquí a Mumu me lo puede robar Porque él es 7 Ahí está Estas lancas están atrapadas por aquí. ¡Ya con eso le sacamos un poco de ventaja a nuestro top laner! Unas dos plaquitas ya son algo. Pero necesito que entren todos aquí. Los necesito todos aquí. ¿Lo silencié? ¿Cómo usó su flash si lo silencié? ¿Lo silencié? Creo que primero flasheó y después entró mi silencio. Lo bueno de Chogat es que la R es más fuerte que un Smite. Entonces este... Es bueno para que no... No te roben los objetivos. Pero esta la gano, la gano. He cometido muchos errores. Les digo, soy pésimo jungler. Pero estoy teniendo buen win rate desde ahora que estoy en jungla. Porque iba yo mid y aunque iba yo bien y todo. Nos ganaban todos los objetivos. Perdíamos todos los dragones. Todos los heraldos. Bueno, dos heraldos, ¿verdad? Perdíamos Nashor. Perdíamos todo. Me fui al top y también salía bien. No perfecto, pero pues sí. Decentemente. Y terminamos perdiendo porque nos ganaban los objetivos. Necesitamos el radarcito ese. Es que es muy cobarde el Urgo. Tiene 200 mil de maestría, pero es que juega muy cobarde. Ahí pudimos haberles ganado. Fácilmente pudimos haberles ganado. Rápido deleteamos a Teemo. Rápido deleteamos a... A Talon y ya el último el... Primero Teemo, después Talon. Y tomen bitches. Pero como que está jugando muy... Como que con miedo, ¿no? Ese Urgot se ve que ha tenido malas partidas con Teemo. O sea, sí te ciega el Teemo, pero no te va a cegar todo el rato. O sea, si vas contra un Teemo te traes tenacidad y ya. Con tenacidad este... No te dura tanto la ceguera. Afraid of the dark. No te mueras Malzahar. En vida. En vida. En vida. No te lo permiten, no te los ven. no no tengo R pero tengo Smite 600, vean el Smite pega 600 y mi R pega 1100 vamos 600, cálculalo bien ya no era conveniente tirarlo aquí, era mejor en otra línea pero bueno con tal de llevarnos una torre ahí está, vámonos casi dos torres salieron ahí les digo, soy malísimo malísimo como jungler yo lo reconozco pero por alguna razón llevo racha de winrate voy a ver si puedo ayudar a este no, ya no ok, le sacamos otro flash ven para acá el poder de Chochogat no me voy a gastar mi R la voy a guardar la voy a guardar ? la voy a guardar la voy a guardar Ah, shit Debían haber hecho el Focus a uno de ellos Mala mía A ver, ¿cómo se llama aquí el yelmo adaptable? Aquí no sé cómo se llama Adaptive Helm Ya con el Adaptive Helm Vamos a ir mejor Voy a vender esta poción, yo no la necesito Como pueden ver, mi KDA siempre es horrible 1, 3, 4 o así Pero termino quedando en primer lugar O segundo lugar en daño objetivos Que es lo que hace ganar partidas Los objetivos Hidra Titánica o Relay Algo de eso tengo que hacerme Ok, se va a hacer el Arama aquí Eso, gástense todo en el Chugan Vamos, hijos Se gastaron todo en mí Perfecto Por eso me gusta traer tanques Porque ellos se gastan todo en mí Y como gastan todo en mí Ya mi equipo nomás es deletear No tengo Flash Si no le flasheaba yo en la cara Si no le flasheaba yo en la cara Your team has destroyed an inhibitor No sé qué tan ward se hace directamente el Nashor Nos lo podrían robar y le daríamos un poco de ventaja o beneficios a los rivales Pero yo le entro a los Madrasus Voy a guardar para la R1200 Hace de daño mi R Me voy a acercar aquí Guardaré mana para los... Se rindieron Ok, perfecto Eso que junglea horrible Ok, vamos a darle honores Todos jugaron bien Todos jugaron bien A ver, no veo, no veo, no veo Aquí en este Ahí está Todos jugaron bien, jugaron bien Dice Bro I'm Legit In losers Que Your team Comp Was Actualy Allcc Comp Yeah Tu ¿Qué? Tu haces Sin arrao Ima cry You play well Tu Ick Kindle lost Macro Elite Honor Team 2 Wasn't your fault Quien sabe que tanto dicen Pero bueno Miren si gano otra Entro a la promo Para plata 3 Este No sé por qué Me está yendo bien de jungla Les digo Si se me ocurre irme A DC no juego Pero si se me ocurre irme Soporte Myth O top Voy a perder Vean ¿Dónde rayos se ve eso? Aquí Vean Victory 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 Bueno esta fue normal Pero ahí en fuera llevo buena racha Bueno a excepción de esa Ahí perdí Pero ahí Vean Esta la jugué top 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 Y perdí Esta la jugué igual en top Y perdí Jugué top Y perdí Aquí me tocó Soporte Y perdí Me tocó Mid Y perdí Aquí la gané en top La perdí en mid Pero me pasé a jungla Y juego de las con jungla Y estoy ganando Pero bueno Dejo este video hasta aquí Les traeré Contenido variado Mis amigos Y recuerden suscribirse Dejar su like Pásenla bien Y nos vemos pronto Con más videos Aquí en mi canal de juegos Dark Age Games Hasta la próxima ¡Gracias!